Cada día Dios, hazme entender Tus propósitos en mí Y enséñame tu camino hoy Tal cual es Hemos nacido en pecado Pero tu gracia nos ha perdonado Mi salvación has comprado Y en tu verdad nos gozamos Quiero conocer Y entender como tu obra es en mí Y así yo reflejar El poder que tu a mi vida le das Quiero aprender A través de tu verdad Para cada día Hacer tu voluntad Hacer tu voluntad Déjame mirar Lo que eres y lo que es tu voluntad Y a través de tu verdad Amones a mi maldad Hemos nacido en pecado Pero tu gracia nos ha perdonado Pero tu gracia nos ha perdonado El poder que tu a mi vida le das Quiero aprender Quiero aprender No te preocupar No te preocupar No te preocupar Gracias.